¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Antonio José de Sucre, gran mariscal de Ayacucho y héroe de la independencia de América. Sucre, proveniente de la vecina Venezuela, fue una figura clave en la lucha por la independencia en toda América del Sur. Su liderazgo en la batalla de Ayacucho selló la independencia del Perú. Sucre dejó un legado de liderazgo, valentía y compromiso con la causa de la libertad. En Sol TV recordamos a Antonio José de Sucre, un héroe de toda América. Sol TV, felizmente peruanos como tú.